Estamos con un especialista, por supuesto, en la materia. Estamos con el doctor Fernando Sarzosa, neumólogo, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, doctor Sarzosa? Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, como siempre arrancamos, para que sea más didáctico para los televidentes, la definición, doctor, ¿qué es la neumonía? Claro, es la inflamación de los pulmones, del tejido, que hace que respiremos. Por lo general es infeccioso, o sea, bacteriano, viral, etc., microbios, o también inflamatorio por sustancias químicas. Pero todo lleva a una situación de pérdida de la capacidad oxigenatoria, porque el órgano de su función es básicamente llevar oxígeno del ambiente a los tejidos, y ahí viene el problema. Entonces, suele ser de grados leves o a grados muy severos. Y, por ejemplo, la población más vulnerable a este tipo de afección, ¿cuáles son? Son los niños y los adultos mayores. En este caso, el Tonjón, que es un adulto mayor, 72 años y no menos. Claro, el Tonjón tiene 72 años, así es. Entonces, en ellos el cuadro es mucho más severo, ¿no? Pero el tema de atípico tiene un comentario aparte. En general, la neumonía es un proceso severo, es peligroso, al cual no debemos permitir que lleguen nuestros pacientes. ¿Los niños, sobre todo, de qué edad estamos hablando? Sí, los menores de un año y de uno a cinco años son los grupos más frágiles y las personas mayores de 65 o 60 en general, ¿no? Entonces, en ellos ya tenemos todo un calendario de vacunas, prevención, y hay una serie de datos prácticos que debemos recomendar a nuestra población en general, ¿no? La vacunación para los niños a muy temprana edad. Sí, sí, hay un calendario ya de buena edad. Y en el caso de los adultos... Los mayores del año pasado ya forman parte de nuestro calendario nacional, gracias a una buena iniciativa del Ministerio de Salud. Eso se distribuye a todo nivel y es una vacuna única, es el neumococo, el neumococo de 13 cepas, y es una sola dosis. A partir de los 60, entonces, la gente puede acudir a cualquier centro de salud y la vacuna es gratis. Y no se repite, es una sola dosis única. Y en los niños hay una vacuna de dos, cuatro y seis meses, algunos refuerzos y también cuando van creciendo se puede reforzar. Y hay otras vacunas adicionales, pero son complementarias a las que hemos comentado. Correcto, bien, excelente por esa información. Doctor, ¿cuáles son, digamos, los síntomas principales? ¿Qué señales de alerta nosotros nos tenemos que dar cuenta, para darnos cuenta que algo malo está pasando con nuestros pequeños o también con nuestros abuelitos? Claro, para que nuestra población en general que nos está viendo sospeche este proceso, debe, lo primero es, este, darse cuenta que nuestro paciente empezó con un proceso viral. Por lo general es una virosis, un resfrío, etcétera. El paciente ha ido complicando, si no tiene buen nivel nutricional, es un niño con problemas nutricionales, es un adulto mayor con enfermedades debilitantes, diabetes, fibrosis pulmonar, enfisema, asma, uso de corticoides por enfermedades reumáticas, etcétera. Y por la misma edad, nada más, como nuestro querido Elton John, este, ese virus se complica, ¿no? Y en el caso de las atípicas es cuando se expone a lugares con mucha concurrencia, sobre todo cuando hay jóvenes, niños sobre todo, y sobre todo en lugares donde se pone aire acondicionado, por ejemplo, sin un buen nivel de mantenimiento, ¿no? Ah, también. Eso es uno de los factores de riesgo y hay muchos más también, ¿no? Entonces, lo cierto es que el paciente, el síntoma principal es la agitación, porque ya como el pulmón está afectado, está inflamado, está endurecido, es una palabra práctica para llamarlo así, ya no puede captar suficiente oxígeno para llevar a los tejidos, entonces hay una agitación, él tiene que respirar más veces para hacer el mismo trabajo, y ahí lo vemos. Vemos a nuestro niño que ya no puede ni comer, porque la agitación no le permite, ya no tiene ganas de comer, y si es un adulto mayor a veces no hace fiebre, como un niño hace, por lo general hace piel fría, pero igual se agita, y más bien en ellos casos se decaen, se duermen, ¿no? Porque se asocia mucho al sodio bajo y ahí le da somnolencia, entonces cuando vemos a otro paciente que está fuera de lo normal, está más agitado, y luego de haber tenido una infección previa de un virus, uno debe sospechar eso, ¿no? Existe una variante de neumonía muy, muy agresiva, que es por aspiración, porque el paciente se atraganta, pero eso es muy rápido. La otra por lo general espera el periodo de la virosis, que es a partir de los 5 a 7 días, ahí viene la complicación que es de neumonía, ¿no? Y ya que justo estamos viendo el caso de Elton Young, ¿no? Para que usted pueda explicar bien, digamos, ¿qué es una neumonía típica y cuál es la diferencia de la normal, digamos? La neumonía típica o clásica, ¿no? La neumonía clásica es la que todos conocemos, el paciente después de un refrío, por lo general empieza a hacer espectoración de color, amarillenta, verdosa, a veces con rasgos de sangre, tiene un dolor por lo general como le hubieran hincado el tórax, fiebre alta, es el clásico proceso típico. Por lo general, si es de un área grande de pulmón, el paciente se tiene que hospitalizar para ofrecerle oxígeno de apoyo y soporte ese periodo de recuperación. Luego que se recupera, ya le vamos retirando el oxígeno y ya para eso la enfermedad va resolviendo y sale de alta, ¿no? Pero la atípica, el componente es más difuminado, es más bronquial, entonces el paciente tiene un componente que no le permite respirar, pero no solo es porque un área está infectada, sino todo el pulmón en sí está salteadamente afectado. Entonces hay un componente con bastante compromiso bronquial y es más, si está cantando, está haciendo actividad física, se agita y eso le impide. Él estuvo cantando y la agitación, su valentía lo hizo y su euforia por sus fans lo hizo, pero ya no pudo más. Claro. Ya le faltaba el aire, entonces siendo una persona mayor. Porque, o sea, le habían dado el diagnóstico días antes, digamos, del concierto, pero él aún así se presentó y llegó hasta la canción 16 y ya no pudo más. Claro, y había un componente bronquial, ¿no? Entonces, él por más de hecho que lo han nebulizado y todo previamente, le han echado los bronquialatadores, tuvo un límite, ¿no? Entonces ya no es una persona joven y el componente bronquial, ¿no? Que da la neumonía atípica, que es clásica, ¿no? Pero aunque esas, por lo general, no se hospitalizan, ¿no? Se maneja en casa, en casos que es muy, muy, muy obstructivo se tiene que hospitalizar, pero la mayoría se maneja ambulatoriamente. Es una neumonía no tan severa. ¿Y cuál, digamos, es ese... ¿En qué población vulnerable, digamos, es más mortal de este tema? ¿En niños o en los adultos mayores? Los adultos mayores tienen definitivamente la mayor mortalidad. Es muy, muy alta, ¿no? En general, la población mundial, OMS, reporta un 15% de la mortalidad general se debe a neumonía. En toda la población en general. ¿15%? De todas las muertes que se dan en el planeta, el 15%, según cifras promedio de OMS, según el sistema mundial de la salud, se deben a la neumonía. Pero es bien alta ese... Sí, claro. Pero el grupo más alto es en adultos mayores. Son más frágiles. Tienen muchos problemas para enfrentar la enfermedad. Los niños también tienen su mortalidad. Y la población intermedia entre ambos grupos es variable, ¿no? Es variable, es menor y se enfrenta mejor exitosamente. Correcto. Y, por ejemplo, cuando ya estamos con este tema, ¿no? Un niño o un adulto mayor, ya tiene... Se complica la situación, como usted dice. Lo tengo que llevar al hospital, a la clínica. ¿Cómo ustedes atacan de inmediato ese tema? Los médicos. Bueno, lo primero es ver su nivel de oxigenación. Cuando llega la emergencia, si está oxigenando bajo, tenemos que darle la terapia de oxígeno de apoyo. Inmediatamente le hacemos los análisis correspondientes. Si tenemos rayos X a la mano, se hacen los rayos X para visualizar las lesiones. Y se le ofrece el antibiótico correspondiente de acuerdo al tipo de enfermedad, ¿no? Pero es importante no llegar a esto, ¿no? O sea, para no llegar a esto, nuestro paciente debe ser detectado, ¿no? Si yo detecto mi paciente está refriadito, ya se empezó a agitar, ya no quiere comer, mi adulto mayor se duerme, está decaído, más bien tiene fiebre a veces, a veces está la piel muy fría, yo debo rápidamente llevarlo al hospital, ¿no? Y eso es una parte, porque eso se llama detección precoz. Pero más importante que eso todavía es cuidar los factores que llevan a eso a nuestros niños, a nuestros adultos mayores. Si tengo adultos mayores, debo tener primero un buen nivel nutricional, un buen control de su diabetes, un buen control de su fibrosis pulmonar, un buen control de su vacuna del adulto mayor. Igual que los niños, ¿no? Tengo que ver que no tenga un problema de salud oral. Por ejemplo, los adultos mayores en casa los tenemos, están con los dientecitos bien cariados y no hacemos nada. Es un foco de ingreso de bacterias hacia los pulmones en ellos, por ejemplo. Igual también en los niños. Entonces, en el lado de los niños es importante el calendario de vacunas, lactancia martelana exclusiva, la mejor prevención es la leche materna. Todas las globulinas que le defienden de las infecciones y el control de crecimiento y desarrollo que el niño está creciendo, si está quedando muy chiquito, tiene un problema nutricional, tiene el problema de la anemia, que el Ministerio de Salud también enfoca bastante por parásitos. El Ministerio de Salud ha desparasitado masivamente, porque es muy alto el nivel de parásito en los niños. Entonces, eso se consume en el alimento del niño y el niño tiene anemia. Y enfrenta menos exitosamente una infección como la neumonía. Entonces, controlar eso, y detección precoz, el calendario de vacunas, etc. Desde que tenga el vientre de su madre, una mamá bien alimentada va a tener un hijo al mundo fuerte, que enfrente de una neumonía mejor, porque nadie se libre de eso. La prevención tan básica, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha sido Fernando Zarzosa, y así cerramos nuestro bloque Más Salud.